Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. Las intensas precipitaciones de este pasado sábado inundaron las calles de barrio Parque Artigas, también algunas viviendas. Varias familias, por supuesto, fueron afectadas y para la comisión de vecinos, esto sucedió por una mala planificación y ejecución de la obra sobre Rambla Kennedy. El día sábado tuvimos la sorpresa de la naturaleza que nos volvió a tocar otra vez acá en la zona, tanto en la zona de Bella Vista y en la zona de Parque Artigas, como en una parte de la Rambla, donde las calles de Juan Betorres hacia Kennedy, La Valleja, Pedro Argañaraz, Fortunato Posada, Bernadette Rivera, Manuel Martínez, Domingo Balcaza y en la gran parte de la Rambla, hasta Teherán más o menos, quedó como si el cuadrillo hubiera salido para afuera, ¿no? Fue un diluvio aquello de agua y nos quedamos preocupados durante todo el día y pensamos, ¿no? Recordamos la inundación del 2015, la que nos tomó por sorpresa y ocasionó todos aquellos años, ¿no? ¿Eso es consecuencia del trabajo que se realiza, consideran ustedes, o ya habían vivido una instancia similar? No, 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 esto es todo a raíz de la consecuencia de la mala gestión de esta empresa que está trabajando acá en la zona, la ciencia, como he reiterado a veces, está haciendo malas cosas. Imagínense que han colocado en la mitad de la calle caños de 100 milímetros, como yo ya he reiterado al intendente, a la directora general, inclusive en la comisión de obra, cuando tuvimos entrevistas hace poco con ellos, les dije que los caños que habían colocado eran muy chicos, de 100 milímetros, que tendrían que ser caños más grandes porque si no, no va a dar abasto, porque son, además de la conexión que van a hacer con las otras cámaras de OCE, va a ser imposible que abastezcan. Esto demuestra entonces que lo que ustedes reclaman era lo cierto, esto es una prueba de que realmente hay que cambiar eso. Sí, es lógico, nosotros somos realistas, vivimos hace años esta situación, y además otras cosas, la boca de tormenta que han hecho son pequeñas, no va a dar abasto, y ya se reiteró a las autoridades, pero lo hacen caso omiso, no entienden a la gente, no dan bolilla a la gente, quieren ser ellos nomás, ellos, y bueno, y las consecuencias vamos a tener, una vez que finalicen las obras, se van a ver perjudicados toda esta zona y alguna otra zona más de ahí, más arriba, ¿no? En estas circunstancias, autoridades competentes, ¿se hicieron presente para constatar todo esto? No, no, la verdad que no, yo he hablado inclusive con gente ahí de la, frente a la cancha de Uruguay, he hablado con vecinos acá de la calle, ninguna autoridad se hizo presente, nadie aparece, eso ocurre siempre, ¿no?, cuando hay inundaciones, desaparecen, yo siempre digo, ellos tienen que dejar el auto ya en Le Codero, en Garzón, o cerca de la Intendencia, o la Junta Departamental, y venir a pie, y andar a pie, y embarrarse los zapatos, y ver la realidad de la gente, ¿no?, la realidad de los problemas de los vecinos, ahí sí, pero en estas ocasiones, el día sábado, que las calles fueron transbordadas de aguas, no apareció nadie a ver, a preocuparse, ¿no?, por la situación de los vecinos, ¿no?